Por eso amamos el sol, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, en la misma gente, para que vuelva a ver, en tu intensidad de este año, ser como un ángel, pero nunca en el camino, probablemente soy, viviré, viviré demasiado, se me olvidará que, que no hayamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó, miráme, que no hayamos terminado, que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca volverás, por eso amamos el sol, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, en la misma gente, para que vuelva a ver, en tu intensidad de este año, ser como un ángel, y nunca en el camino, probablemente soy, viviré, muy vacío, se me olvidará que, que no hayamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, ser como un ángel, que solo, que nunca volverás, que solo, 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 que ¡Suscríbete!